Con solo 3 mil pesos puedes ganar hasta 100 millones de pesos. Juega Super Astro, el astro que te hace millonario. Autoriza Coljuegos. Muy buenas noches, bienvenidos al sorteo 3092 de su lotería del meta a la llanerita de los colombianos. Nos acompañan las autoridades que verifican la total transparencia del sorteo. Jugamos el premio mayor por 1.500 millones de pesos. Mucha suerte a todos nuestros apostadores. Les recordamos que las balotas fueron pesadas, verificadas por cada... Con este resultado podrías ganar un gran acumulado. Atrévete y gana con chance millonario. 6, 0, 0, 2, de la serie 0-23. Despachado desde la ciudad de Villavicencio. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Haz clic en uno de estos videos para ver más resultados. Gracias por ver este video y mucha suerte. ¡Gracias! No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. ¡Gracias! No olvides suscribirte a nuestro canal, crítico e WRIT. ¡Gracias! pneumonia y activar larespons Hudgens. ¡Gracias! 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 No olvides suscribirte a nuestro canal! ¡Gracias!